¿Qué onda amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video más de Honka y Stahl Rail. El día de hoy tenemos lo que sería información acerca de los banners para la versión 1.1 de Silverwall y Locha. Vamos a tener a lo que sería estos dos personajes, pero ¿cómo van a estar compartidos en esta versión 1.1? Pues bien, se nos dice que en la 1.1, en la primera fase, tendremos a Silverwall, junto con los personajes de Yukong hasta Ikinke. Estos serían los personajes 4 estrellas que veremos en el banner de Silverwall. Y en la segunda fase tendremos a Locha, un personaje que es curandero del elemento imaginario del que ya anteriormente hablamos. Se lo voy a dejar aquí en la etiqueta por si quieres saber más de este personaje. Dicho, ya anteriormente, ambos personajes yo los chequeé dentro de la beta y Silverwall tuvo un nerfeo que la verdad pues no fue tan nerfeo, fue como un arreglo, pero de todas formas te voy a dejar también su video ahí por si quieres saber más acerca de ese nerfeo y cómo quedó lo que sería Silverwall. Para los personajes 4 estrellas de Locha por el momento no se saben cuáles llegarán. Eso sería prácticamente toda la información que tenemos hasta el día de hoy. Esperemos que no cambie y sean nerfeados los personajes nuevos que serían Yukong y Silverwall más de lo que ya están. Así que, en conclusión, pues a ver a quién nos van haciendo colaboración con Genshin, ¿eh? No más están haciendo... A, a la, a la, a la a la A, a la A., y aung y a A, a, a y a a a a a a a y a